La primera feria organizada por la Asociación Inclusiva Laboral tuvo lugar este martes en el Parque de San Isidro del General. Tenemos como ven toda clase de aretes, pulseras, collares y galletas, tenemos vitrales, tenemos en cuero, tenemos las billeteras, portatarjetas, bueno, de todo un poquito y eso lo han hecho algunas personas con discapacidad, nosotras algunas mamás es que tenemos hijos con discapacidad, los hijos no lo pueden hacer, entonces los papás, las mamás hemos trabajado por ellos. Bueno, todo lo que es elaborado a pura mano hecho con porcelana fría, hecho a pura mano, sin moldes, sin nada, o sea, lo que hay en el cerebro, nada más lo que veo, así, lo que a mí me gusta lo hago ahí en porcelana fría y todo hecho a pura mano. Bueno, ahí tenemos una feria artesanal inclusiva, hecha por personas con discapacidad, un proyecto de puntos y cultura que está llevando la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad ya más de como 8 meses, 4 meses, 6 meses, por ahí anda, entonces, por aquí estamos con diferentes actividades, tenemos galletitas, visituría, muchos lo que han hecho los compañeros en la parte de visituría y entre otras cosas que tenemos. Esta fue la primera feria que se realizó, pero esperan en poco tiempo hacer la segunda. Aproximadamente hemos venido trabajando con 60 personas para tener esta producción y para poder venir a hacer nuestra primera feria, porque es la primera feria artesanal que tenemos aquí en Pérez. Los recaudados tienen una función importante. Tanto para la asociación y como para seguir para lo que viene, para la segunda feria, que sería como en diciembre. En diciembre sería una segunda feria, ya la tienen programada. Bueno, en eso estamos, por eso hicimos la feria, para ir recaudando, para poder comprar más materiales, para seguir trabajando para lo que viene. En diciembre sería la segunda feria organizada por la Asociación Inclusiva Laboral.